Una vez más No está un lucero Y si tu veras lo trajo de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero puedo Que no, que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Esta vez Oscarito ¡Oye! 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 ¡Oye!